Hay un hecho que resulta revelador en la situación de Venezuela y que nos puede ayudar a entender realmente por dónde van los tiros con este conflicto regional. Pero para uno comprender y procesar eso, tiene que derrumbar un mito. Vámonos primero con el hecho revelador y de inmediato con el mito. Recientemente, Lula da Silva, el presidente Petro de Colombia y Borickel de Chile, se reúnen a tratar el tema venezolano. Y usted se preguntará, ¿a razón de qué ellos sienten el imperativo de tener que analizar y reflexionar en este tema? Y sin dudas, llegar a una conclusión. Tres presidentes en ejercicio no se reúnen para tocar un tema de un país X para llegar a una solución diplomática. Fíjense de hecho que este asunto fue, si se quiere, hermético. Ahora bien, ¿por qué se reúnen? Bueno, pues porque Nicolás Maduro, quieran o no ellos, es un elemento que está en el circuito de la izquierda. El circuito de un socialismo que en las últimas décadas ha tenido un renacer, el cual se ha visto avalado, se ha visto aupado, se ha visto, si se quiere, robustecido por el colapso financiero del año 2008, que fue la estocada final a la hegemonía política del neoliberalismo como paradigma económico en vigencia. Esa fue, si se quiere, ya como la exaltación final para vender al socialismo como la respuesta a los males de, si se quiere, del planeta. Pero bueno, se reúnen y tocan ese tema. Hay que buscarle una solución al tema de Nicolás Maduro, porque este último amenaza con instaurar a todas luces una dictadura férrea. Ustedes dirán, es ya una dictadura, pero no. No, señores, eso es un asunto que va en proceso. Ahora, lo que sí es evidente es que el camino que ha tomado la situación venezolana no le favorece al socialismo como tal, porque el desastre en Venezuela, sobre todo a nivel económico, puede ser utilizado como precedente para desprestigiar y golpear el socialismo del siglo XXI en auge. De la mano también, desde luego, del progresismo. Por, digamos, hacer un paralelismo entre ambos y no terminar diciendo que socialismo es igual, sí o sí, a progresismo. No, no hay que entrar en ese debate. Total, la realidad es que los países socialistas hoy en día son los que suelen adoptar medidas progresistas con las famosas y polémicas políticas identitarias a la cabeza. Entonces, ellos tres se reúnen. Hay que buscarle un bajadero al tema venezolano, porque la situación de Venezuela y el régimen de Nicolás Maduro y el chavizo en el poder desprestigia al movimiento político del socialismo de nueva camada que pretende instaurarse en toda América Latina. ¿Y cuál es la salida? Bueno, la salida es que Maduro salga de forma pacífica del poder. Esto puede aparentar utópico, puede parecer una quimera, puede ser algo digno de Alicia en el País de las Maravillas, en una versión política. Sin embargo, eso es precisamente lo que se proponen Boric, Lula y Petro, y es justamente lo que se proponen porque no es otra cosa más que esa la que tienen a mano, porque la otra cosa es un enfrentamiento, la otra cosa es la violencia como tal. Y desde luego que eso sería lo peor para la imagen del socialismo, sobre todo cuando se trata de tres presidentes que conquistaron el poder a través de las urnas en elecciones que nadie en el globo terráqueo osa cuestionar. No así lo mismo con lo que ocurrió recientemente en Venezuela. Dicho esto, paso ahora al mito que tenemos que derrumbar y que está conectado directamente con lo que acabo de desglosar. Nicolás Maduro, Dios dado cabello. La gente los ve como J. Mugre. La gente los ve como un binomio inquistado en el poder que está sincronizado. Sin embargo, yo coloqué, por ejemplo, recientemente un video en donde Hugo Chávez en ejercicio, ¿no? Buenas tardes, mi nombre es Agustina Núñez Raposo. Tengo más de 20 años viviendo aquí en Navarrete. La muchacha que trabaja al lado me informó del concurso. Siempre yo le preguntaba, cuando abro mi cartera, buscamos el ticket y lo verificamos y veamos qué es el código ganador. Solo dice una palabra, mi madre. Me voy para donde mi madre. Lo invito a que jueguen el agarra 4. Mamá millonaria con Lotedón. Pero resulta que ese binomio no es tal cosa. Lo que tenemos en la práctica, aunque ellos no lo digan, aunque ellos no lo revelen, es que cada cual está corriendo por su cabeza. Como se dice en buen dominicano, están juntos, más no revueltos. Dios dado cabello está por su lado y Nicolás Maduro por el de él. Y los caminos ni siquiera convergen. Les voy a explicar en lo inmediato por qué. Nicolás Maduro es un político. Tiene relaciones personales, relaciones afines con Lula da Silva, con Petro, evidentemente. Se desprende de lo que él reveló en estos días cuando dijo que conversó con Petro y que le parece o se quedó con la impresión de que es uno de los seres humanos más brillantes que él conoce. Y caramba, Boric, tenemos que asumir que aunque criticó ligeramente el tema en Venezuela, no le será más difícil entenderse con Nicolás Maduro que lo que le pueda, por ejemplo, resultar a un Nayib Bukele o a un Javier Milei. Entonces, Nicolás Maduro, ante cualquier situación, en su condición de político, siempre tendrá una puerta por donde salir. Me explico. Siempre tendrá una Cuba, un Brasil, un vamos a ver, un Honduras, un Nicaragua, un Irán, un Rusia, a dónde ir. Por sólo citar países que nos llegan rápidamente a mente. Nicolás Maduro puede darse ese lujo. Amente que las condiciones allí no sean tan holgadas como en Venezuela porque inmediatamente usted cae en asilo político. Bueno, pues ya usted pasa a que su condición de vida quede supeditada a la valoración que tenga el presidente en cuestión. Y eso puede cambiar si se da, si se da que el presidente que está no se reelige, pierde las elecciones y el que venga sea un presidente que no esté comprometido con que usted esté ahí. Puede cambiar, pero en lo inmediato, sea dicha la verdad, lo que hay que hacer es resolver. Nicolás Maduro puede darse ese lujo porque es el político. Por lo tanto, cuando Boric, Lula y Petro analizan la situación venezolana y se proponen encontrar una solución con toda seguridad, no están pensando en Dios dado cabello. En la única persona que piensan es en Nicolás Maduro y su familia. Ahora bien, salir de Venezuela como una, si se quiere, salida pacífica, conllevaría también, y vamos a decirlo a las claras, aunque nadie lo diga, aunque no lo Nicolás Maduro, aunque no lo diga la oposición, María Corina Machado, Edmundo González Urrutia, conlleva la garantía de que ellos salgan con riquezas, ya sea con dinero en físico o ya sea con oro u otras cosas, qué sé yo, de valor. Puede sonar grosero, asquerosamente grosero, pero es así. Entonces, a lo que voy. Garantizan la salida pacífica de Maduro con esas, si se quiere, con esas facilidades económicas. Aquí viene la pregunta del millón. ¿Dónde queda Dios dado cabello? Respuesta, queda en el aire. Pero resulta que como el propio Dios dado cabello conoce cuál es su falencia, está al tanto de cuál es su debilidad a pesar de todo el poder económico y político que tiene en su país, es precisamente por esto que Dios dado cabello se convierte en la piedrita del zapato a la hora de concertar un acuerdo político a gran escala. Se convierte en el obstáculo y por esto es un gran error de Lula, Boric y Petro, que su solución se concentre solamente en Nicolás Maduro. Cuando quien tiene todo parado porque controla el aparato militar, que es Dios dado cabello, no se le ofrecen garantías. Yo no estoy aquí ahora defendiendo los intereses de Dios dado cabello, no, estoy planteando lo que está ocurriendo en verdad y de que Dios dado sabe que Nicolás Maduro tiene esa puerta abierta de negociación, tiene esa facilidad porque el líder político es él, o sea, Maduro. ¿Y qué hace él? Ah, bueno, pues crea las condiciones para que a Nicolás Maduro le sea imposible hacer un pacto o un consenso que conlleve, evidentemente, un compromiso local y un compromiso en el exterior, porque él sabe que si Nicolás Maduro se va, bueno, pues el libreto que sigue inmediatamente, por aquello de pan y circo, que bueno, se fue Nicolás Maduro, a alguien tenemos que entregarle a la población, a alguien tenemos que sacrificar para que no quede el tema de la impunidad. Oh, perfecto, se fue Maduro, nos dejaron a Dios dado cabello. Adivinen quién se va a convertir en la piñata. Dios dado cabello. ¿Quién lo sabe? Es por eso que él se encarga de entorpecer cualquier conversación que se dé y seguirá siendo así hasta que no se le den garantías a él. Pero como él es un empresario, no un político, ojo con esto, es una persona causado la influencia política y el hecho de que nadie se mete con él para hacer grandes negocios en Venezuela. Entonces, a Dios dado cabello, lo que hay que garantizarle es negocios. Pero ocurre que si tú me sacas a Dios dado cabello de Venezuela y lo introduces en un país X, no es verdad que los empresarios de ese país van a recibir con beneplácito y con agrado la presencia de un Dios dado cabello multimillonario que ahora se puede convertir en una competencia en su país por un conflicto del cual ellos no bailaron ni tocaron absolutamente nada. Y es ahí entonces donde se daría la reticencia y el rechazo a la presencia de Dios dado, ya sea en Brasil, Colombia, Chile o en cualquier otro lugar de América Latina. Quizás, no sé, de repente me pasaron dos países en donde el dinero de Dios dado cabello sería bien recibido. Ahora, hay un problema mucho más grave aún con la presencia de Dios dado cabello en otro país, América Latina. Y es el hecho de que el Departamento de Estado ha sindicado la figura de Dios dado cabello como, según ellos, no tiene por qué ser así. Eso es lo que dicen ellos. Pero bueno, una figura clave en el tema de la venta de sustancias desde América del Sur, incluso hasta Estados Unidos. Y es por esto que ellos han puesto un precio de 10 millones de dólares a su cabeza. Entonces, esto que acabo de decir, es decir, plantea de dos problemitas. Número uno, el presidente que acepte o acoja a un Dios dado cabello, a mente que Nicolás Maduro tiene la misma acusación, pero Dios dado cabello en particular, corre el riesgo de echarse ese problema arriba de cara al Departamento de Estado. Y créanme que ni siquiera un país o una voz tan contestataria como la de Brasil y Lula da Silva quisieran ese problema así casi de gratis por el simple hecho de darle asilo o permitir que Dios dado cabello llegue a su país. Pero el segundo problema se lo acarrea el propio Dios dado cabello saliendo de Venezuela. Su cabeza tiene un precio, 10 millones de dólares. Dios dado cabello, dada esa realidad, no tiene garantías de seguridad en ningún lugar del mundo, porque siempre habrá mercenarios que estarán dispuestos a cobrar esa riqueza. ¿Cuál es la conclusión a la que podemos llegar en base a este análisis, en base a esta reflexión de poder? Que el juego en Venezuela está momentáneamente trancado y el tranque se da en torno a la figura de Dios dado cabello, no necesariamente de Nicolás Maduro. Ahora, ¿qué podría pasar? Y aquí voy a dar un paso adelante, voy a conjeturar, voy a entre comillas especular. ¿Qué podría pasar? Podría pasar que en la medida que Dios dado cabello vaya sintiendo que Nicolás Maduro está a punto de dar un paso en falso, o que se cierre el cerco y obligue a Maduro a ejecutar un plan B, que no es más que un consenso y salir de Venezuela. Eso pudiera presionar psicológicamente a Dios dado y llegar entonces a su punto de quiebre real. Uno en el cual con toda seguridad, lo próximo que dé o que haga Dios dado cabello inmediatamente entre en ese punto de quiebre será dar un paso en falso. Una medida errática que va a comprometer su seguridad en Venezuela. En síntesis, estamos a ley de un error de Dios dado cabello para que el tema se resuelva por la vía pacífica o la vía violenta. ¿Qué significa esto? Que si usted quiere cerrar el ciclo actual en Venezuela, todos los caminos, todos los tiros, todos los pasos conducen a Dios dado cabello, no a Nicolás Maduro. Ojo con eso, repito, Dios dado cabello, no Nicolás Maduro. Si te gustó este comentario, esta reflexión, suscríbete, activa la campanita si no lo has hecho, comparte, comenta y da like a este comentario. No me queda más que reiterarte las gracias por llegar hasta el final del mismo, rumbo a los 100 millones de visualizaciones y en este mes llevamos ya en apenas cinco días casi 700 mil reproducciones o vistas en el canal principal. Esto convierte nuestra plataforma en la forma idónea y más eficaz para dar a conocer tu marca en el 8 29 741 361 te damos todos los detalles. Atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 8 29 741 361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado.